Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Cómo estuvieron los abuelitas? Gracias, gracias a esos nietos lindos Esos nietos lindos que ya incluso los nietos me han hecho bisabuelas Gracias por cada uno de ellos Y espero que todos los abuelitos en su momento En su cosa hayan recibido un llamado, un gesto Y si no tienen nietos, no tienen por ahí cerca Alguien se acordó y los saludó Y si no, hoy día todavía Si tú tienes un abuelito, tú tienes tu bisabuela Ya, y resulta de que no te acordaste ayer Si te pasó el tiempo, nunca es tarde, hermano Y que no solo sea el día de los abuelitos Sino que sea todos los días, hermano Así que, gracias por todos los saludos Y el amor recibido Y aquí está el mejor amor El mejor amor que me dejó su palabra El amor más grande que vino a la vida por mí Ese amor incondicional Ese amor que no me dice, Trini, pórtate bien para amarte Me dice, Trini, no te enojes para amarte No, me dice, Trini, que estoy para ayudarte a que no te enojes más A eso vino el Señor Para que tú seas un poquito mejor Hagámosle caso Que no sea en vano su venida Y veamos que esta palabra que nos deja ¿Para qué? Para que podamos ser hoy día un poquito mejor que ayer Y nos dice en Mateo 22, 42 Estén alertas y despiertos Porque no saben la hora en que vendrá su Señor Estén alertas porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora menos pensada Palabra de Dios Nos vuelve a repetir Lo vimos el otro día ahí en Gepsemaní Estén atentos Despiertes Estén atentos ¿No saben el día que va a venir el Señor? No, ¿qué pasa? Cuando somos jóvenes, hermanito, querido, ¿qué decimos? Cuando alguno le dice Oye, no O nos dijeron a nosotros Por favor, cambia Mira, no es el camino Es el camino en la juventud De llamar a la perdición No, sí, mira Me queda tanto tiempo Ya, más viejito cambiaré Si total lo pasó bien Y en este minuto El Señor me ama Y aquí estoy con él Ya van a venir los años Y con los cuales voy a cambiar Pasaron los años Y pasaron los años Y bueno Y alguien le dice Ya le dice Mira, todavía estamos en ese camino Porque ya estamos en la edad Que el Señor Como dice mi hija Mamá, están los tiempos ya Últimos hay que purificarse Para que el Señor Cuando te venga a buscar No pase por el purgatorio Y me dice Así que cuando yo A veces le digo A mi hija Mira este problema Que bueno mamá Purificación Vamos, vamos a dar Vamos a dar gracias al Señor Por ese minuto Bueno Y que te contesta esa persona Que te dijo Joven Porque cuando fuera adulta Lo iba a hacer No, Satanás Ahí lo tiene totalmente envuelto Y le dice Para qué Mira he vivido toda la vida así Nunca me he tenido problemas Estoy bien y feliz Así porque voy a cambiar Y no cambie Así que no hermano No mañana Hoy Hoy día el Señor Nos pide que cambiemos un poquito Hoy día el Señor Nos pide Que estemos despiertos Porque a lo mejor Va a venir a buscarnos Y nosotros le vamos a decir Señor Para un ratito Porque tengo que ir A hacer tantas cosas Tengo que ir a perdonar Tengo que ir a decirle A esta persona que la amo No Ahí En el lugar en que estamos Lo hemos dicho muchas veces En el lugar en que estamos En el momento en que estamos Seguir Porque lo hemos hecho bien Y ese día le he dicho Señor Ayúdame a hacer Tu voluntad Y tratamos de hacer Su voluntad Ahí En la edad que tengo En la cama En el trabajo En el colegio Ahí en las vacaciones Es donde estemos Haciendo La voluntad del Señor En cada momento Y eso es Lo que el Señor quiere Y así me va a encontrar Que no tengo No, mañana la llamo No, después la voy a ver No, después le pago No No después Hoy siempre No tener deudas con nadie Porque no sé Si me voy a tener el tiempo De pagarla Así que Digamos hoy día Señor Señor Ayúdame A estar siempre preparado Para que cuando tú me vengas a buscar Nos demos el abrazo Del amor Y del final Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía a pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame Y llore de ti Un atleta Del amor Le entregó Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate Jesús todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias.